¿No te escribe? Dale esta lección. Bienvenidos a este video que te dará las claves para transformar tus relaciones. En estos próximos minutos, vamos a desentrañar un tema crucial que todos hemos enfrentado alguna vez. ¿Por qué esa persona no te escribe? ¿Por qué parece que el interés no es recíproco? Pero no te preocupes, porque esto no será solo otro análisis superficial. Aquí te vamos a dar herramientas prácticas, profundas y respaldadas por expertos en psicología que te permitirán comprender la raíz de este comportamiento y, lo más importante, actuar en consecuencia. Ahora bien, ¿qué obtendrás al ver este video? Atención, porque esto lo cambia todo. No solo vas a descubrir por qué te encuentras en esta situación, sino que también aprenderás cómo revertirla desde una posición de poder y dignidad. ¿Quieres una promesa clara? Después de ver este contenido, tendrás un plan claro para dejar de esperar a quien no tiene el valor de priorizarte. Además, te vamos a enseñar cómo usar este conocimiento para atraer relaciones sanas y respetuosas. Y, lo más emocionante, conocerás las enseñanzas de Rolando Goicochea, un experto cuyos cursos están cambiando vidas, enlaces en el primer comentario. ¿Por qué no te escribe? Una verdad incómoda que debes enfrentar. Primero, tienes que saber algo esencial. Cuando alguien no te escribe, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Este comportamiento puede tener múltiples causas, desde falta de interés hasta problemas personales de la otra persona. Pero la clave aquí no es descifrar a la otra persona, sino entender por qué tú permaneces en ese ciclo de espera. Como dice Rolando Goicochea en sus cursos, la espera no solo retrasa tus metas, también disminuye tu valor ante tus propios ojos. Cuando priorizas a alguien que no te prioriza, estás enviando el mensaje de que tú tampoco eres tu prioridad. Esta enseñanza será uno de los pilares fundamentales de nuestra charla hoy. Pero atento, porque aquí entra una promesa, no vamos a quedarnos en el análisis. Vamos a trabajar en soluciones concretas para que nunca más estés en esta posición. Es más, al final de este video te sentirás con el poder de tomar decisiones que mejoren no solo tus relaciones, sino tu autoestima. La primera promesa, cambiar tu perspectiva. Para empezar a cambiar esta situación, tienes que entender que no se trata de lo que la otra persona hace o no hace. Se trata de lo que tú permites. Carl Jung decía, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un mejor conocimiento de nosotros mismos. Pero Rolando Goicochea da un paso más allá. Si alguien no te da la atención que mereces, no es tu misión convencerle de que lo haga. Es tu oportunidad de alejarte y construir algo mejor para ti. Por eso, vamos a enseñarte cómo empezar a priorizarte, cómo dejar de idealizar a quien no te valora y cómo construir relaciones desde el respeto mutuo. No es fácil, pero es posible. Así que sigue atento, porque en los próximos minutos vamos a profundizar en ideas que transformarán tu manera de ver este problema. La raíz del problema, ¿por qué estás esperando ese mensaje? Aquí es donde tienes que detenerte un momento y reflexionar. ¿Por qué esa persona ocupa tanto espacio en tu mente? Muchas veces, el problema no está en que no te escriba, sino en lo que tú interpretas de ese silencio. Sigmund Freud lo explicaba de una forma muy clara, los sentimientos inconscientes que alimentamos hacia alguien suelen estar profundamente arraigados en nuestra historia emocional. Pero aquí es donde entra algo que te va a cambiar la perspectiva, y lo dice Rolando Goicochea, la necesidad de aprobación externa es un reflejo de nuestra falta de conexión interna. ¿Qué significa esto? Que cuando estás esperando ese mensaje, no estás esperando solo a esa persona, estás buscando validar tu importancia, tu valor o incluso tu identidad. Pero atento, porque lo que estás olvidando es esto, tu valor no lo define la atención que alguien más decide darte. Esto es algo que olvidas y por eso sigues esperando. Cuando una persona no responde o no toma la iniciativa, no es un reflejo de tu valor, sino de sus prioridades. Y aquí es donde Rolando añade algo esencial, la gente siempre está comunicando, incluso con su silencio. Aprende a interpretar esas señales y a tomar decisiones que no traicionen tu dignidad. El círculo de la idealización y el autoengaño. Lo más probable es que estés atrapado en un ciclo de idealización. ¿Qué significa esto? Que estás creando una versión idealizada de esa persona, una versión que probablemente no existe. Según Erich Fromm, el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Pero en este caso, no estás hablando de amor maduro, sino de una necesidad de llenar vacíos emocionales. Rolando Goicochea lleva esta idea más lejos al afirmar, el error más común es creer que quien no te valora cambiará si tú insistes. La realidad es que cuanto más insistes, más alejas a esa persona y más daño te haces a ti mismo. Este es un punto clave que tienes que interiorizar. No se trata de demostrarle a nadie que eres valioso. Se trata de reconocerte a ti mismo como tal. Atento, porque aquí viene algo importante. Dejar de idealizar no significa que dejes de sentir o que ignores lo que te duele. Significa que tienes que empezar a equilibrar la balanza emocional, dejando de poner en esa persona más peso del que merece. Y para lograr eso, vamos a pasar a un concepto clave en el siguiente segmento. La acción concreta, reconstruir tu valor personal. Si te estás preguntando cómo aplicar todo esto, aquí es donde empieza el trabajo real. Rolando Goicochea ofrece una metodología clara en sus cursos y es importante que entiendas que no se trata de forzar cambios externos, sino internos. Si no te escriben, no lo tomes como una pérdida, sino como una oportunidad para analizar si esa persona realmente merece estar en tu vida, dice Rolando. Y añade, el tiempo que pasas esperando es tiempo que podrías usar para construirte a ti mismo, para atraer lo que realmente necesitas y mereces. Esto puede sonar fácil en teoría, pero en la práctica requiere compromiso. Por eso, aquí tienes tres pasos clave basados en el trabajo de Rolando y otros psicólogos. Identifica el origen de tu necesidad. Pregúntate qué es lo que estás buscando realmente al esperar ese mensaje. ¿Es atención, compañía, validación? Al identificar la raíz, puedes empezar a trabajar en llenar ese vacío de otras maneras. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Establece límites claros, como señala Rolando, Los límites no son para controlar a otros, sino para proteger tu paz y tu autoestima. Si esa persona no te da lo que necesitas, es momento de poner límites emocionales y decidir hasta dónde estás dispuesto a involucrarte. Redirige tu energía hacia ti mismo, invierte tiempo en ti, en tus proyectos, en tus relaciones con personas que sí valoran tu presencia. Como dijo Carl Rogers, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. El cambio está en tus manos. Así que aquí tienes algo para reflexionar, estás listo para dejar de esperar y empezar a actuar. La decisión de priorizarte puede ser difícil al principio, pero una vez que des el paso, te darás cuenta de que no necesitas mendigar la atención de nadie. Y aquí es donde Rolando Goicochea vuelve a darnos una enseñanza clave. El amor propio no es solo un concepto bonito, es una práctica diaria de elegirte, incluso cuando otros no lo hacen. Quédate atento, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo estas ideas se reflejan en historias reales. Una persona como tú tomó estas decisiones y transformó su vida. Y tú también puedes hacerlo. Lo que los psicólogos tienen que decir sobre el vacío emocional. ¿Sabías que tu expectativa de recibir atención inmediata puede estar profundamente conectada con tus experiencias pasadas? Según John Bowlby, creador de la teoría del apego, las experiencias tempranas con los cuidadores influyen en la forma en que buscamos o evitamos la conexión emocional en la adultez. Esto significa que si en tu infancia aprendiste que tenías que esforzarte para recibir amor o atención, es probable que repitas ese patrón en tus relaciones actuales. Sin embargo, como dice Rolando Goicochea, reconocer un patrón no es suficiente, lo importante es interrumpirlo antes de que siga definiendo tu vida. Y eso es exactamente lo que queremos ayudarte a hacer. Atento, porque esto es algo que a menudo pasamos por alto, la forma en que manejamos el rechazo o la indiferencia de otros es un reflejo directo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Si estás tolerando la falta de interés de alguien, puede que estés proyectando como tú mismo te has descuidado en el pasado. El peligro de idealizar la atención no correspondida. Vamos con un concepto importante que nos comparten los expertos, la idealización. Este fenómeno ocurre cuando atribuyes cualidades a alguien que realmente no ha demostrado tener. Carl Jung decía, Todo lo que proyectamos en otros es un reflejo de algo que nos falta integrar en nosotros mismos. Pero aquí es donde Rolando añade algo que lo hace mucho más práctico. La idealización es una herramienta de autodefensa. Nos permite justificar la indiferencia de alguien y seguir aferrados a esa persona, porque tememos enfrentarnos al vacío que deja su ausencia. Aquí entra la clave. Mientras sigues idealizando a alguien, estás ignorando la realidad de cómo esa persona te está tratando. Si esa persona no te escribe, no toma la iniciativa, ni demuestra interés real, su comportamiento te está dando una respuesta más clara que cualquier palabra. Pero hay algo que a menudo olvidas. Lo que toleras es lo que perpetúas, dice Rolando. Y si sigues justificando la indiferencia, no solo te quedas atrapado en un ciclo tóxico, sino que también perpetúas la creencia de que no mereces algo mejor. Como romper el ciclo de la espera y la dependencia emocional. Aquí es donde empezamos a trabajar en soluciones concretas. La clave, según Rolando Goicochea, es construir un enfoque basado en el respeto propio y la autonomía emocional. Él dice, no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y tu respuesta debe ser siempre un reflejo de tu amor propio. Acepta la realidad sin justificarla. Como dice Rolando, el silencio de alguien no necesita interpretación. Es lo que es. Deja de buscar excusas para el comportamiento de la otra persona. Si no te escribe, no te busca y no demuestra interés, es hora de aceptar que esa relación no está funcionando. Conecta contigo mismo. Esto es algo que Rolando enfatiza mucho en sus cursos. Dedica tiempo a entender por qué sigues invirtiendo energía en alguien que no la corresponde. Pregúntate, ¿qué miedo me impide soltar esta situación? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar? Redefine tus estándares. Aquí hay una frase de Rolando que puede ser un mantra. La persona que merece estar en tu vida es aquella que te elige sin que tengas que pedirlo. Define claramente qué esperas de una relación y comprometete a no aceptar menos. Lecciones prácticas para aplicar en tu vida diaria. Veamos un ejemplo concreto. Imagina que has enviado un mensaje a alguien y no obtienes respuesta en días. El viejo tú tal vez estaría revisando el teléfono constantemente, preguntándote qué hiciste mal. El nuevo tú, siguiendo los consejos de Rolando, haría lo siguiente. Deja de esperar activamente. Según Rolando, el tiempo que pasas esperando es tiempo que nunca recuperarás. Úsalo para ti. Esto no significa que ignores tus emociones, sino que las redirijas hacia actividades que nutran tu autoestima. Reafirma tu valor, practica afirmaciones diarias como, soy digno de amor y atención auténticos y no aceptaré menos. Estas pequeñas prácticas ayudan a reprogramar tu mente para dejar de buscar validación externa. Establece un límite interno, decide cuánto tiempo y energía estás dispuesto a dedicar a esa relación. Si esa persona no responde en un periodo razonable, permite que la conexión se desvanezca sin intentar forzarla. El papel del crecimiento personal en tus relaciones. Finalmente, no podemos ignorar el hecho de que el trabajo más importante es el que haces contigo mismo. Como dice Rolando Goicochea, las relaciones no son el lugar donde encuentras tu valor, son el reflejo de cuánto te valoras. Esta enseñanza es fundamental porque te ayuda a ver que el amor propio no es egoísmo, sino la base para construir vínculos sanos y recíprocos. Así que atento, porque esto no se queda aquí. En la próxima parte, te contaré como alguien como tú transformó su vida al aplicar estas lecciones. No te lo pierdas, porque esa historia te demostrará que sí es posible cambiar tu narrativa y construir relaciones desde un lugar de respeto y amor propio. Vamos allá. La historia de Elena de la espera al amor propio. Elena era una mujer apasionada y dedicada, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Había conocido a Miguel en un evento social y, desde el primer momento, hubo una conexión evidente. Conversaciones largas, risas compartidas y promesas implícitas de algo más. Pero con el tiempo, Miguel empezó a distanciarse. Las respuestas a sus mensajes se volvieron más espaciadas y Elena se encontró revisando su teléfono cada cinco minutos, esperando algo que nunca llegaba. Una noche, cansada de la incertidumbre, Elena tropezó con un video de Rolando Goicochea en sus redes sociales. En ese video, Rolando decía algo que parecía dirigido directamente a ella. Cuando alguien no te da la atención que mereces, no es un fallo tuyo, es una señal de que debes moverte a un espacio donde sí seas valorado. Estas palabras resonaron profundamente en Elena. El punto de quiebre, decisión y acción. Elena decidió que era momento de hacer algo diferente. Se inscribió en uno de los cursos de Rolando titulado Amor propio, el arte de priorizarte. En el primer módulo, aprendió una lección crucial, no puedes controlar las acciones de los demás, pero puedes decidir cómo respondes a ellas. Eso la llevó a reflexionar sobre cuánto había permitido que el comportamiento de Miguel afectara su bienestar emocional. Inspirada por una de las actividades propuestas en el curso, Elena escribió una carta para sí misma. En esa carta, prometió nunca más esperar por alguien que no estuviera dispuesto a elegirla. Fue un momento liberador. Si no me eligen, yo me elijo, escribió. Aplicando las enseñanzas en la práctica, Elena empezó a tomar decisiones concretas. Dejó de enviar mensajes a Miguel y, más importante, dejó de esperar. No se trataba de ignorarlo como estrategia para que volviera, sino de redirigir su energía hacia sí misma. Empezó a retomar pasatiempos que había dejado de lado, como pintar y hacer senderismo. En una de las clases del curso, Rolando había dicho, el amor propio no es solo un concepto, es acción diaria. Es elegirte en cada decisión, en cada momento. Y eso era exactamente lo que Elena estaba haciendo. Un día, Miguel envió un mensaje después de semanas de silencio. Hola, ¿cómo estás? En otro tiempo, Elena habría sentido una mezcla de emoción y alivio. Pero ahora, tras semanas de trabajo personal, su perspectiva era diferente. Como Rolando enseñaba, responder no significa que vuelvas a permitir lo mismo. Responder puede ser un acto de cerrar ciclos con dignidad. Con calma y sin rencor, Elena respondió cortésmente y continuó con su vida. El renacimiento de Elena. Con el tiempo, Elena no solo dejó de esperar por Miguel, sino que también comenzó a atraer relaciones más saludables. En un nuevo círculo social, conoció a personas que compartían sus intereses y valores. Entre ellos estaba Luis, un hombre que desde el principio mostró un interés genuino en conocerla y respetarla. Esta vez, Elena no tenía dudas ni expectativas y reales, porque había aprendido a priorizarse y a establecer límites claros. Como dijo Rolando en una de las últimas clases del curso, el amor verdadero empieza cuando te valoras tanto que no aceptas menos de lo que mereces. Y para Elena, esa frase se había convertido en su realidad. Elena, un ejemplo para todos nosotros. La historia de Elena no es solo inspiradora, es también un recordatorio de que el cambio está en tus manos. Si hoy estás en una situación como la de Elena, esperando por alguien que no muestra interés, recuerda esto, no se trata de lo que esa persona hace o deja de hacer, sino de lo que tú decides hacer por ti. Y como enseñó Rolando Goicochea, el primer paso para atraer lo que mereces es dejar ir lo que no te sirve. ¿Estás listo para tomar ese paso? En el siguiente segmento, analizaremos a fondo la historia de Elena y cómo puedes aplicar sus lecciones en tu propia vida. No te lo pierdas. Análisis profundo de la historia de Elena, herramientas prácticas para tu vida. La historia de Elena está llena de lecciones que puedes aplicar en tu día a día. Vamos a analizar cada punto clave de su proceso para que puedas reconocer dónde estás tú en este camino y qué pasos concretos puedes dar para salir de esa situación de espera y transformarte. Uno, reconocer el problema, cuando la espera se vuelve una carga emocional. Elena comenzó su viaje al darse cuenta de cuánto la estaba afectando el silencio de Miguel. Este es el primer paso para cualquier transformación, aceptar que hay un problema. Pregúntate cuánto espacio ocupa esa persona en tu mente. ¿Qué tan feliz eres mientras esperas? Rolando Goicochea explica, la espera no es paciencia, es una forma de sufrimiento cuando no hay reciprocidad. Cuando identificas el impacto de esa espera, comienzas a recuperar el control sobre tu vida. Dos, romper la idealización, ver a la persona tal como es. Una de las grandes revelaciones de Elena fue entender que estaba idealizando a Miguel. Como señaló Rolando en su curso, la idealización es la distancia entre lo que ves y lo que quieres ver en alguien. Este concepto es crucial. No se trata de demonizar a la otra persona, sino de reconocer la realidad de su comportamiento. Elena dejó de pensar en lo que Miguel podría ser y empezó a evaluar lo que realmente era. Y esa claridad fue liberadora. Tres, la decisión de priorizarse, el momento de la transformación. Elena tomó la decisión consciente de dejar de esperar y empezar a priorizarse. Esto no significa que dejara de sentir, sino que dejó de permitir que sus emociones controlaran sus acciones. Aquí es donde muchos se quedan atrapados, porque sienten que al soltar están perdiendo algo. Pero como dice Rolando, soltar no es perder, es abrir espacio para lo que realmente necesitas. Haz una lista de las cosas que has descuidado por esperar a alguien. Ese ejercicio te ayudará a entender qué aspectos de tu vida necesitan tu atención inmediata. 4. Reconectar contigo mismo, volver a lo que amas. Una de las claves del éxito de Elena fue redescubrir sus pasatiempos. Rolando explica, el amor propio se cultiva en las pequeñas acciones que te reconectan con lo que eres, qué actividades solías disfrutar antes de que esa persona ocupara tanto espacio en tu vida? Retómalas. Esto no solo te ayudará a distraerte, sino que también reforzará tu identidad y tu autoestima. 5. El poder de los límites, proteger tu paz emocional. Cuando Miguel volvió a contactar a Elena, ella supo responder desde un lugar de seguridad emocional. Esto fue posible porque había establecido límites claros para proteger su paz. Rolando enfatiza, los límites no son muros para alejar a otros, son puentes que te conectan contigo mismo. Un límite puede ser tan simple como decidir no responder inmediatamente o elegir no involucrarte emocionalmente con alguien que no muestra interés real. 6. La importancia de una red de apoyo. Elena no hizo este cambio sola. A lo largo de su camino, encontró apoyo en los cursos de Rolando y en nuevas amistades que compartían sus valores. Esto es fundamental. Rodéate de personas que te motiven a crecer y a mantener tus estándares altos. Como dice Rolando, el entorno que eliges determina en gran medida el nivel de amor propio que practicas. Piensa en las personas a tu alrededor. ¿Te apoyan o refuerzan patrones negativos? Si es lo segundo, es momento de replantear esas relaciones. 7. Reconocer el valor del tiempo, tu recurso más valioso. Un aspecto crucial en la historia de Elena fue entender que el tiempo que pasaba esperando a Miguel era tiempo que nunca recuperaría. Rolando lo explica así, el tiempo no espera por nadie, pero tú puedes decidir cómo aprovecharlo. Evalúa cuánto tiempo has dedicado a situaciones que no te aportan nada positivo. Imagina cómo sería usar ese tiempo para algo que realmente te haga feliz. 8. Las emociones no te controlan, tú controlas tus emociones. Elena también aprendió a manejar su ansiedad y tristeza de forma constructiva. Rolando sugiere, sentir es humano, pero actuar desde tus emociones puede ser destructivo. Aprende a respirar, reflexionar y luego decidir. La próxima vez que sientas ansiedad por la falta de respuesta de alguien, detente. Respira profundamente y pregúntate, ¿esta emoción me está ayudando o frenando? 9. La reciprocidad como base de toda relación. La transformación de Elena también incluyó redefinir lo que buscaba en una relación. Rolando enseña, el amor no se pide, se comparte. Si no hay reciprocidad, no hay relación, solo un esfuerzo unilateral. Haz una lista de las relaciones en tu vida y evalúa cuáles son recíprocas y cuáles no. Esto te dará claridad sobre dónde enfocar tu energía. 10. La nueva Elena, un ejemplo para seguir. Finalmente, Elena llegó a un lugar de paz consigo misma. No fue fácil, pero el esfuerzo valió la pena. Como dice Rolando, el amor propio no garantiza que todo sea perfecto, pero sí te asegura que nunca más te conformarás con menos de lo que mereces. ¿Te has preguntado por qué esperas tanto? Vamos a reflexionar juntos. ¿Por qué crees que sigues revisando tu teléfono esperando ese mensaje que nunca llega? ¿Será que, como dijo Rolando Goicochea, estás buscando llenar un vacío emocional? Piénsalo. ¿De dónde viene esa necesidad de ser validado por alguien que no muestra interés real? Escribe en los comentarios lo que opinas sobre esto. ¿Qué significa para ti el silencio de alguien más? Imagina que el silencio de esa persona tiene un mensaje oculto. Si pudieras interpretarlo, ¿qué crees que está diciendo? ¿Es una falta de interés, miedo al compromiso o simplemente prioridades diferentes? ¿Qué harías diferente si pudieras aceptar ese silencio como una respuesta clara? Responde en los comentarios, ¿cómo interpretarías tú ese silencio? ¿Qué patrones emocionales reconoces en ti? En la historia de Elena, vimos que ella estaba atrapada en un ciclo de idealización. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Crees que estás idealizando a alguien? ¿Qué cualidades les atribuyes que tal vez no han demostrado? Cuéntanos, ¿cómo podrías comenzar a cuestionar esas ideas? ¿Qué estás dispuesto a soltar? Elena tuvo que tomar una decisión valiente, dejar de esperar y soltar a Miguel. Esto no fue fácil, pero fue necesario. Ahora te pregunto, ¿qué persona, situación o creencia necesitas soltar para empezar a priorizarte? Comparte con nosotros que te gustaría dejar atrás para comenzar tu transformación. ¿Qué te da miedo al soltar? Detrás de la dificultad para soltar algo o a alguien, siempre hay un miedo. ¿Qué es lo que más temes al alejarte de una relación que no te está aportando? ¿Es el miedo a estar solo? ¿A no encontrar a alguien más? Reflexiona y compártelo en los comentarios. Puede que otros también compartan ese miedo y juntos podamos encontrar respuestas. ¿Qué te inspira de la historia de Elena? ¿Hay algo en su historia que resuene contigo? Tal vez sea el momento en que decidió priorizarse o el hecho de que logró establecer límites claros. ¿Qué lección aprendiste de su experiencia y cómo podrías aplicarla en tu propia vida? Cuéntanos tu parte favorita de la historia en los comentarios. ¿Cómo defines el amor propio? Rolando Goicochea dice que el amor propio no es solo un concepto, sino una práctica diaria. ¿Cómo practicas el amor propio en tu día a día? O si no lo haces, ¿cómo podrías empezar? Comparte en los comentarios tu definición de amor propio y una acción concreta que tomarás hoy para cultivarlo. ¿Qué relaciones quieres atraer? Cuando Elena dejó de esperar por Miguel, comenzó a atraer relaciones más sanas y recíprocas. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de relaciones quieres en tu vida? ¿Cómo crees que puedes empezar a atraerlas? Reflexiona sobre esto y comparte tus pensamientos. Escribirlo puede ayudarte a visualizarlo mejor. ¿Qué consejo le darías a alguien que está esperando? Piensa en alguien que, como tú, tal vez esté atrapado esperando la atención de alguien más. ¿Qué le dirías para motivarlo a salir de esa situación? Comparte tu consejo en los comentarios. ¿Podrías inspirar a otros que están en este mismo proceso? ¿Qué acción tomarás hoy? El cambio comienza con una acción concreta. Después de todo lo que hemos reflexionado, ¿qué decisión tomarás hoy para mejorar tu relación contigo mismo? Puede ser algo pequeño, como escribir una afirmación, o algo más grande, como establecer un límite claro. Comparte en los comentarios cuál será tu primer paso. Queremos saberlo. A todos nos ha pasado. Conoces a alguien especial, las conversaciones fluyen, las citas son mágicas, y sientes que finalmente podrías estar construyendo algo significativo. Pero de repente, el silencio. Ya no hay mensajes, las llamadas no son devueltas, y esa conexión que parecía prometedora se desvanece como un espejismo. Es ahí donde te preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me escribe? Y, sobre todo, ¿qué hago ahora? Hoy, no solo vamos a responder esas preguntas, sino que te voy a dar la lección que deberías aplicar cada vez que te enfrentes a esta situación. Rolando Goicochea, experto en amor propio y relaciones, nos invita a ver este tipo de situaciones como oportunidades de aprendizaje. El silencio de alguien no tiene por qué ser un reflejo de tu valor, pero sí es un mensaje claro sobre sus prioridades y su nivel de compromiso emocional, señala Rolando. Y aquí es donde comienza la lección que debes aplicar, no se trata de perseguir a quien no te prioriza, sino de aprender a priorizarte tú mismo. Cuando alguien no te escribe, lo primero que debes hacer es detenerte. No te apresures a llenar el vacío con excusas o justificaciones. Muchas veces, cuando la otra persona desaparece, nuestra mente comienza a buscar respuestas, tal vez está ocupado, quizás tiene problemas personales, seguro me escribirá más tarde. Pero Rolando nos recuerda que estas suposiciones pueden ser un acto de autoengaño. Si alguien realmente quiere estar en tu vida, lo estará y no necesitarás adivinarlo, afirma. La verdadera lección que debes aplicar aquí no es sobre cómo recuperarlo, sino sobre cómo no perderte a ti mismo en el proceso. Cuando alguien te ignora o desaparece, es fácil caer en la trampa de la ansiedad y la autocrítica. Te preguntas qué hiciste mal, si dijiste algo que no debías o si simplemente no eres suficiente. Pero aquí viene algo que cambia todo, no eres tú el problema. Como dice Rolando, la incapacidad de alguien para valorar tu tiempo y tu energía es un reflejo de sus propias limitaciones, no de tu valía. La próxima vez que alguien no te escriba, quiero que tomes una decisión consciente, en lugar de enviar otro mensaje o esperar una respuesta, detente y enfócate en ti. Esto no es un acto de venganza ni de orgullo, sino una manifestación de tu amor propio. Cada vez que esperas a alguien que no te prioriza, estás retrasando tu propio bienestar emocional, explica Rolando. Así que en lugar de esperar, utiliza ese tiempo para reconectar contigo mismo. Esto no significa que debas ignorar tus emociones. Es natural sentir tristeza, decepción o incluso enojo. Pero la clave está en no permitir que esas emociones te controlen. El dolor de no ser correspondido es válido, pero también es una señal de que necesitas redirigir tu energía hacia quien realmente importa, tú mismo, dice Rolando. En lugar de obsesionarte con lo que la otra persona está haciendo o dejando de hacer, pregúntate ¿qué puedo hacer por mí hoy? Un ejercicio que Rolando sugiere es escribir una lista de tus valores y estándares en una relación. Esto te ayudará a recordar qué es lo que realmente mereces y a identificar si la persona que no te escribe está alineada con esos valores. ¿Quieres a alguien que sea honesto, presente y comprometido? Entonces, ¿por qué invertir energía en alguien que claramente no está cumpliendo con esos criterios? Es importante también entender por qué algunas personas desaparecen sin explicación. Rolando nos ayuda a comprender que el ghosting o el acto de desaparecer sin decir nada a menudo revela más sobre quién lo hace que sobre quién lo experimenta. Algunas personas carecen de las herramientas emocionales para tener conversaciones incómodas. Otras simplemente no están interesadas en algo serio, pero no tienen el valor de decirlo. Y hay quienes, por su propio ego, disfrutan de la validación que les da tu atención, pero no tienen la intención de corresponderla. Pero aquí está la clave, no importa por qué alguien te ignora, lo que importa es cómo decides reaccionar. Rolando enfatiza, tu dignidad no está en si te eligen o no, sino en cómo decides responder cuando no lo hacen. Esto significa que la verdadera lección que debes dar no es para ellos, sino para ti. Al elegir no perseguir a alguien que no te prioriza, estás diciéndote a ti mismo que mereces más. Ahora bien, ¿qué pasa si esta persona que te ignoró decide reaparecer? Rolando aconseja abordar esta situación con claridad y firmeza. No se trata de buscar venganza o hacerles pagar por su ausencia, sino de establecer límites claros. Puedes decir algo como, valoro la honestidad y la consistencia en una relación. Cuando desapareciste, me sentí ignorado y eso no es algo que estoy dispuesto a aceptar en mi vida. Este tipo de comunicación no solo establece tus estándares, sino que también demuestra que estás dispuesto a defender tu bienestar emocional. A veces, la persona que desaparece lo hace porque realmente no tiene interés en continuar y está bien. No todos están destinados a quedarse en nuestra vida, pero lo que no está bien es permitir que su falta de compromiso defina tu autoestima. Rolando nos recuerda, no necesitas convencer a nadie de que te valore. Las personas que realmente merecen estar en tu vida lo harán sin que tengas que pedirlo. La lección final aquí es que tu tiempo y tu energía son valiosos y merecen ser invertidos en personas que los valoren. Cuando alguien no te escribe, no lo tomes como una pérdida, sino como una oportunidad para enfocarte en lo que realmente importa. Este es un momento para redescubrirte, para reconectar con tus pasiones y para recordarte que tu felicidad no depende de la atención de otra persona. Así que la próxima vez que te encuentres esperando un mensaje que nunca llega, dale esta lección a esa persona, pero sobre todo a ti mismo, no necesitas a nadie que no te priorice. Tu vida es demasiado valiosa para vivirla en pausa esperando por alguien más. Y recuerda siempre las palabras de Rolando, el amor propio no es un lujo, es una práctica diaria. Es elegirte a ti, incluso cuando otros no lo hacen. ¿Te sientes identificado con esto? Comparte en los comentarios tu experiencia y dime qué lección has aprendido al atravesar una situación como esta. Si quieres seguir trabajando en tu amor propio y aprender más herramientas para transformar tus relaciones, no olvides explorar los cursos de Rolando Goicochea. Allí encontrarás guías prácticas para sanar y crecer y para asegurarte de que nunca más esperes por alguien que no te merece. Nos leemos en los comentarios. Valeria miraba su teléfono mientras el sol de la tarde iluminaba su escritorio. Había pasado una semana desde el último mensaje de Martín y la ansiedad comenzaba a sustituir la emoción inicial. Las primeras semanas habían sido increíbles, mensajes constantes, llamadas que se extendían hasta la madrugada y una conexión que parecía casi mágica. Sin embargo, ese ritmo había cesado de golpe. El silencio de Martín era ensordecedor y ella no podía evitar preguntarse qué había hecho mal. Esa tarde, Valeria decidió no quedarse atrapada en la incertidumbre. Recordó algo que había escuchado en un video de Rolando Goicochea, el silencio de alguien no es un reflejo de tu valor, sino de sus prioridades. Inspirada por esas palabras, cerró su teléfono y salió a caminar, buscando despejar su mente. A pesar de sus esfuerzos, las preguntas seguían rondando su cabeza, ¿estaba ocupando su tiempo con alguien más? ¿Había hecho algo que lo incomodara? ¿O simplemente había perdido el interés? Martín había aparecido en su vida de forma inesperada en una galería de arte que ella frecuentaba los fines de semana. Hablaron de las piezas expuestas, pero pronto la conversación derivó en temas más personales. Compartían intereses en música, literatura y, para sorpresa de Valeria, incluso una fascinación por la astronomía. Su primera cita fue una caminata bajo las estrellas y Valeria creyó haber encontrado a alguien que finalmente podría compartir su mundo. Ahora, el silencio de Martín parecía una traición a ese comienzo prometedor. Valeria se debatía entre enviarle un mensaje más o simplemente aceptar que había desaparecido. se sentía dividida entre la necesidad de entender y el deseo de no parecer necesitada. Pero recordó otro consejo de Rolando, no persigas a quien no te prioriza, persíguete a ti mismo. Esa frase resonó en su interior, dándole fuerza para resistir la tentación de buscarlo nuevamente. Días después, mientras trataba de concentrarse en su trabajo, una notificación interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Martín. Hola, Valeria. Perdona por desaparecer. He estado muy ocupado. No había excusas elaboradas ni explicaciones sinceras, solo una línea que parecía pretender que nada había pasado. Valeria sintió una mezcla de alivio y enojo. Al menos ahora sabía que estaba bien, pero su falta de comunicación había dejado claro que sus prioridades no coincidían con las de ella. Decidió no responder de inmediato. En lugar de eso, escribió en su diario, procesando sus emociones antes de actuar impulsivamente. Sabía que tenía dos opciones, ignorar su mensaje o responder con claridad y firmeza. Valeria optó por lo segundo, decidida a expresar cómo se sentía sin perder su dignidad. Su respuesta fue breve pero directa, hola, Martín. Entiendo que estés ocupado, pero la falta de comunicación me hizo sentir ignorada y eso no es algo que pueda aceptar en una relación. Prefiero construir conexiones donde la honestidad y el respeto sean fundamentales. Martín tardó un día en responder. Cuando lo hizo, escribió un mensaje largo en el que explicaba que había tenido muchas cosas en la cabeza y no supo cómo manejarlo. Prometía ser más consistente y pedía una segunda oportunidad. Sin embargo, para Valeria, sus palabras ya no eran suficientes. Recordó algo que había aprendido recientemente, las acciones siempre pesan más que las promesas. Agradeció su disculpa, pero dejó claro que no estaba interesada en reanudar la relación. En los días que siguieron, Valeria sintió una extraña mezcla de emociones. Había cerrado esa puerta con firmeza, pero también sabía que no era fácil soltar las expectativas que había construido con Martín. Se apoyó en sus amigas, quienes la animaron a seguir adelante y retomó sus clases de yoga y sus caminatas vespertinas. Poco a poco, sintió que recuperaba el control de su vida y sus emociones. Un mes después, Valeria recibió un mensaje inesperado de una amiga, ¿sabías que Martín está saliendo con alguien más? Lo vi en Instagram. Aunque al principio sintió un pinchazo de dolor, se recordó que el silencio de Martín había sido su respuesta. Ella había tomado una decisión consciente de no permitir que la trataran de esa manera y ahora estaba viviendo la consecuencia de ese acto de amor propio. Valeria comenzó a reflexionar sobre lo mucho que había crecido a partir de esta experiencia. El ghosting de Martín, aunque doloroso, le había enseñado una lección valiosa, no necesitaba aferrarse a personas que no la valoraban. Había aprendido a establecer límites claros y a priorizarse a sí misma, incluso cuando eso significaba dejar ir algo que inicialmente parecía prometedor. Su historia no quedó ahí. Inspirada por su experiencia, Valeria decidió escribir sobre el tema en su blog personal. Quería que otras mujeres que hubieran pasado por algo similar supieran que no estaban solas y que el ghosting, aunque doloroso, podía ser una oportunidad para reafirmar su valor. Su artículo recibió numerosos comentarios de personas que compartían sus propias experiencias, agradeciéndole por darles una nueva perspectiva. Una tarde, mientras revisaba los comentarios en su blog, Valeria notó un mensaje de Martín. Era breve y decía, leí lo que escribiste. Creo que tienes razón en todo. Perdón por no haber sabido valorarte. Valeria sonrió al leerlo, pero no sintió la necesidad de responder. Había cerrado ese capítulo de su vida y no había nada más que decir. En los meses siguientes, Valeria conoció a alguien nuevo. Esta vez, se aseguró de no idealizar ni apresurarse. Recordó todas las lecciones que había aprendido con Martín y se las aplicó a sí misma y a su nueva relación. Descubrió que el verdadero amor no requiere persecuciones ni pruebas constantes, sino una conexión honesta y recíproca. La experiencia con Martín no había sido un fracaso, sino un paso más en su camino hacia relaciones más saludables. Valeria supo que no podía controlar cómo actuaban los demás, pero sí cómo respondía ella. Al final, la lección que le dio a Martín no fue con palabras, sino con hechos, seguir adelante con dignidad y amor propio. Y así, Valeria se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa priorizarse, inspirando a quienes la rodeaban a hacer lo mismo. En cada nueva relación, llevaba consigo la certeza de que merecía lo mejor y que nunca más permitiría que el silencio de alguien definiera su valor. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cuando alguien desaparece de tu vida sin explicaciones, sientes que el problema está en ti? Reflexionemos juntos, ¿qué tan justo es que cargues con la culpa de algo que no controlas? Como lo vimos en la historia de Valeria, el ghosting no tiene que ver con tu valor como persona, sino con la incapacidad de la otra persona para afrontar sus emociones. ¿Qué crees que podrías hacer para recordarte esto la próxima vez que te enfrentes a una situación similar? Ahora bien, si has vivido algo parecido, ¿te has dado cuenta de que emociones te despierta el ghosting? Tal vez sientas tristeza, enojo o incluso frustración. Pero detente un momento y piensa, ¿cómo manejas esas emociones? Como dijo Rolando Goicochea, el dolor de ser ignorado es real, pero también es una señal de que necesitas redirigir tu energía hacia quien realmente importa, tú mismo, qué actividades, hobbies o prácticas podrían ayudarte a reenfocar tu atención en ti? Imagínate que esa persona que te ignoró reaparece y busca una segunda oportunidad. ¿Cómo crees que reaccionarías? ¿Serías capaz de establecer límites claros como lo hizo Valeria? Esto nos lleva a reflexionar, ¿qué tan preparados estamos para decir no cuando alguien no nos ha tratado con el respeto que merecemos? Piensa en un límite que te gustaría establecer en tus relaciones futuras. ¿Cómo lo comunicarías? Una pregunta más, ¿qué crees que dice el ghosting sobre la persona que lo realiza? Rolando señala que muchas veces el ghosting es un reflejo de la incapacidad de alguien para manejar la incomodidad. Si lo piensas, ¿cómo podrías usar esta perspectiva para dejar de culparte y ver las cosas con más claridad? Reflexiona, ¿qué aprendiste sobre ti mismo la última vez que alguien desapareció de tu vida? Finalmente, volvamos a la lección principal, ¿qué haces para priorizarte en tus relaciones? Valeria aprendió que establecer límites y no perseguir a quienes no la priorizaban era un acto de amor propio. ¿Qué cambios crees que podrías hacer hoy para demostrarte a ti mismo que eres una prioridad? Comparte en los comentarios cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida diaria. Si quieres profundizar más en estas enseñanzas y aprender herramientas prácticas para fortalecer tus relaciones, te invitamos a ver este video de Rolando Goicochea. En él, descubrirás cómo el amor propio y la claridad emocional pueden transformar no solo tus relaciones, sino también la relación más importante de todas, la que tienes contigo mismo. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Porque esa persona con quien tuviste unas conversaciones geniales, unas citas impresionantes y una química especial de un día para otro desapareció. ¿Por qué no avisó? ¿Por qué se quedó en silencio? ¿Por qué se fue gradualmente y de un momento a otro ya no le importabas? ¿Por qué dejó de contestar? ¿Por qué ya no responde tus llamadas? ¿O por qué no te ha dado ninguna explicación? A esta práctica se le llama ghosting. Ghosting en español sería algo así como fantasmear, volverse un fantasma, desaparecer. Y en este video te quiero compartir cómo afrontar el ghosting entendiendo a la persona también que ghostea y sobre todo cómo prevenir que en una ocasión futura te pase lo mismo y sobre todo cómo tener diálogos muy abiertos y muy honestos acerca de este tema con alguien que estás conociendo y en caso de que esta persona esté susodicho o como diría un amigo el desgraciado emocional vuelva tú sepas cómo encararlo cómo hablar y sobre todo qué hacer para que no vuelva a ocurrir. Mi nombre es Rolando Soy mentor en amor propio y en culturas amorosas. También soy parte de este movimiento que tú y yo estamos creando que es de la generación que está sanando. Y qué orgullo tenerte aquí para que tú puedas sanar y librarte de ese dolor que te ha dejado el haber interactuado con una persona que en definitiva para mí y yo estaría totalmente de acuerdo contigo es un completo o una completa cobarde. Sí voy a ser directo desde el principio y sé que muchas personas van a justificar algunas situaciones pero no hay manera de que tú o alguien simplemente diga sabes no conecté contigo y prefiero cortar esto desde ahora antes de generar más expectativas. Podría haber sido eso tan solamente pero no es una persona que ni siquiera cuenta con estos recursos como para afrontar un momento de incomodidad ante alguien con quien no ha conectado. En esta ocasión yo te voy a compartir este manual acerca de qué hacer con Long Coasting en las siguientes partes de hecho los tengo aquí anotados para que tú ya sepas desde ahora qué es lo que te vas a encontrar en los próximos 30, 40 o incluso 50 minutos la primera parte tiene que ver con entender a la persona que gustea la segunda cómo prevenir que te hagan el ghosting la tercera cómo afrontar el dolor de haber sido gusteado la cuarta qué hacer si vuelve a aparecer la quinta volverse un gran observador para que no te vuelva a pasar y la acepta las enseñanzas que deja el ghosting así que ahora iremos con esta primera parte antes de empezar la razón por la que yo empecé a grabar o mejor dicho tener la idea de grabar este manual este video gratuito en YouTube es porque el día de ayer escuché la nueva canción de Ella Tauber que se hizo muy conocida porque cantó con el gran Jonas Brothers Jonas si si Nick Jonas Joe Jonas o no me acuerdo uno de los hermanos Jonas que cantaron la canción y la letra de la canción dice más o menos así pero si era tan bueno porque no duró y si era tan perfecto porque se acabó y si y solo pasó que un día te fuiste nunca volviste en donde quedé yo todavía no me la aprendo bien por eso la noté pero es una letra muy actual muy moderna y yo dije muchas personas de mi generación nos estamos enfrentando a este fenómeno que probablemente nuestros padres no experimentaban tan seguido y es que en esta época de la hiperconectividad donde una persona puede tener múltiples conexiones puede tener 20 o 30 conexiones de potenciales romances finalmente pues a veces alguien no podría gestionar con todas estas personas al mismo tiempo y si eso es como una de las posibilidades que podría llevar a esta persona a ser ghosting el tema de gestionar tantas interacciones al mismo tiempo pero ahora vamos a entender más a profundidad la psicología de la persona que hace esto nos adelantamos un poquito con la posibilidad de que también haya interactuado con muchas personas de un tiempo pero yo no quiero que esto quede justificado el hecho de entender porque a una persona le cuesta ser honesto con la falta de conexión la falta de química o incluso ser honesto con oye estoy conociendo a otras personas no te hagas ilusiones y algo así no justifica que te hagan ghosting ¿listo? y aparte hay que entender que el ghosting se puede experimentar de dos maneras la primera es un ghosting de tajo donde se desaparece completamente y no tienes rastro alguno y el otro ghosting es se va respondiendo cada vez menos hasta que un momento a otro desapareció completamente y ya no sabes de esta persona o puede que sí pero en realidad a pesar de que lo tengas como un contacto o a pesar de que vean lo que está publicando esta persona ya no se interesa por ti no vea lo que tú haces o simplemente no genera interacción contigo también esto es la otra posibilidad ¿no? el golpe el de golpe y el gradual ambas duelen para quien lo está viviendo claro que sí y jamás voy a justificar algo así el hecho de que lo entendamos no quiere decir eso sin embargo te va a dar una mejor perspectiva acerca de cómo afrontarlo a partir de ahora hay que entender que primero hay personas que no tienen empatía entonces la primera posibilidad de alguien que te hace ghosting es alguien verdaderamente malvado alguien que genuinamente no le importa el daño que hace a otra persona en este caso podría ser un narcisista que vio que despertó el interés hacia ti hacia esta persona de tu parte y ya fue suficiente alimento para su ego como para que se vaya y se vea contento y ya se vea satisfecho esta es una posibilidad la otra posibilidad en este caso pasa más de hombres a mujeres y yo lastimosamente lo he visto por parte de algunos hombres algunas personas también cercanas a mi lo cual yo siempre he propiciado a que no lo haga así que chicas de mi lado créanme que estoy propiciando hombres más conscientes en este sentido y es que algunos hombres tienen como objetivo tener relaciones relaciones ya sabes que en la cama y de pronto el hecho de desear tanto eso se vuelven tan en su objetivo directos románticos y emplean todos los medios para que se dé ese momento o los momentos y finalmente cuando lo tuvo desaparece ¿por qué? porque un hombre cuando ya concreta el acto y si no ha tenido un vínculo de compatibilidad con tu personalidad si no ha conectado a profundidad con tus valores de vida o si no se ve a largo plazo creando una relación sólida duradera honesta y todas las implicaciones de lo sano que podría haber esta persona simplemente cae en cuenta como el haber descargado a nivel energético la tensión y el deseo que tenía contigo ahora te puede ver con más claridad y dice ok no me veo a largo plazo con esta mujer me veo simplemente habiendo experimentado esto y ya tengo amigos que propician por ejemplo que vienen de otra ciudad para acá conocen y no le dicen nada más porque si si de pronto no conecta con esta mujer le hace creer que ya se fue del país cuando en realidad sigue aquí y le bloquea de todos lados he conocido casos así entonces es porque él de alguna manera vio que contigo no se veía a largo plazo o no había más que una cara bonita un cuerpo bonito a tu parte y no se ve construyendo nada más a futuro esa es otra manera de entenderlo entonces lo que yo he visto en algunas personas es que también son intolerantes a la incomodidad esto quiere decir que no saben cómo expresarse y exponer su afecto o su falta de afecto son los que piensan que prefieren ser ghosteados a ser rechazados directamente y esto lo descubrí leyendo muchos comentarios en TikTok cuando hablé del ghosting o cuando investigué de eso y es que en YouTube normalmente la gente es una gente más adulta con estos temas y la gran mayoría de comentarios es prefiero que sean honestos a que me gusten en cambio en TikTok se ven muchos comentarios de prefiero que me gusten a que me rechacen lo cual es wow es increíblemente triste que haya gente que diga esto que prefieren que le rechacen o mejor dicho que le ghosteen en vez de ser rechazados porque claro no sé cómo gestionar esto que me duele y prefiero un dolor menos intenso que triste pero hay gente que realmente piensa eso y puede que ese ghosteador de alguna manera en su inocencia también pueda pensar que te está haciendo un favor en vez de decirte directamente por qué no te quiere en su vida ahora bien vamos a hablar de cómo prevenir que te haga como su primero es importante que en las interacciones que tengas especialmente cara a cara con esta persona le hagas saber en este caso podría ser en la primera cita le digas algo así como oye sabes estoy disfrutando mucho esta conversación contigo si en algún punto yo siento que hay algo que no me gusta de ti o que considere que no vea algo a futuro contigo de mi palabra que te lo voy a decir porque yo considero que es muy importante ser honesto desde el principio o oye realmente yo no soy de esas personas que cuando algo no les gusta se desaparece realmente soy de los que hablan las cosas porque prefieren ser muy honesta o muy abierta con su sentido y también quiero que sepas que lo mismo espero de ti si en algún punto tú sientes que algo no te gustó te decepcioné y de pronto o no simplemente no hubo química por favor házmelo saber aun si solamente se trate de un tema de amistad porque realmente yo tengo como valor la apertura la amabilidad y también el ser honesto no implica herir a otra persona más bien yo prefiero que me digan algo duro a que me mientan o que simplemente desaparezcan estamos a manos te parece bien algo así una frase así y sabes lo otro que complementaría a esta apertura de honestidad es ten mi palabra que jamás te voy a reclamar nada jamás te haré preguntas incómodas o te haré cambiar de opinión si tú eres así de honesto conmigo yo realmente te lo voy a agradecer he experimentado eso en el pasado y genuinamente no me gusta el hecho de que las personas desaparezcan entonces el hecho de saber la otra persona que no le vas a reclamar no le vas a incomodar más de lo que quizás ya le genera esa incomodidad ya creaste un establecimiento un acuerdo donde la otra persona puede ser abierta y honesta sin repercusiones y es lo que hay que tener en cuenta porque la persona que ghostea y en general el 90% de los que ghostean son aquellos que son intolerantes a la incomodidad entonces si tú desde ya estableces esta dinámica de que voy a premiar tu honestidad en vez de castigarla la otra persona va a tener mayor predisposición a compartirlo en vez de simplemente dejar de escribirte dejar de llamarte o dejar de contestarte es una manera muy sana de hacerlo de hecho incluso me acuerdo que en cierto momento yo dije oye vamos a crear un acuerdo tú y yo ya que esto está yendo demasiado bien si en algún punto realmente sientes que algo no cuadra o tú no te sientes preparada hazmelo saber quiero que creemos este acuerdo realmente para hacerte la historia corta en realidad no cumplió ese acuerdo pero sabes